Dos ondas tropicales estarán pasando del 4 al 8 de septiembre por Nicaragua, causando lluvias ligeras y moderadas al ingresar por la costa caribe y al salir por el occidente del país. La onda tropical 26 espera que entre este lunes 4 de septiembre y la onda número 27 ingresará al país el jueves 7 de este mes y saldrá este mismo día. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, las lluvias serán acompañadas de vientos normales y recordó que en el mes de septiembre es el mes más lluvioso en Nicaragua, les informó Alan Gutiérrez Paniagua.